Te me mando un chingo de hijo de la de... No por, así es que mi amor sabes que si no vas a estar de acuerdo mejor vente Para todos los tóxicos La conquista sonidera De ver, de ver, de ver Vamos a cumplir de mujer Y no vuelvas más Lesas No Que, 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 que Cumbia, cumbia Pero Que, que Boda Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia O la escura del anillo Al tierra y Joséそうそう y todos mis moros Fantástico Como tira Un bagel Sobbing por los activos de bebe Entonces una sensación que no pasa nada aquí Y los hermosa Antes de su television El 보여za El conenco Yoluzco Que es miro que el perro lleva su conejo Su conejito Oye, si no, yo no quiero que se te vayas Como Cumbia 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 Aparte de chulo y guapo que mal Ay, que buena Cumbia Ay, que buena Esas en las citas, papas nuevas Aparte de chulas y guapas que mal Yo no quiero que se te vayas Te vengas a buscar Yo no se lo que paso Que te estas vindo tan mal Tú Estas cambiante Estas contaminante Y ahora te le falta Amante Y por eso ahora te vas Te voy a hacer Decirte adiós Que te vaya bien Hasta siempre mi amor Te voy a hacer Como Cumbia Que te vas Pues es mujer Y no vuelvas más Como Cumbia Esta noche te vas No volveré En tuoda Es vos Que te vas Nunca tomar por tes poquito conocia el oro Con Cristina authenticity Para los putting Leон Por tu several Con Si te vas venir Villar o dotar a los otocos Empieza a la pacoteca Viva back de lahouses Y a ma Keny Servientes Mi delarra y marihin Pampa para el homes 늘 El más poderoso Y notes Quiero escapar Los desconocidos del sabor Con los cen door pontos ¡Muberda! Con también saborcistas Me prototype FSorry Fึ ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pengual! ¿Qué voy a hacer? ¡Si tú te vas! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué voy a hacer? ¡Si tú te vas! ¡Toma el bebés! ¡Nunca probar! Caminados, ese chile y la galleta, mordelón o gordes y enterados Si está mi condición, si es amaro para ustedes, hasta la mañana en el sol, yo voy a convertirlo en el chistelco Caminados, el chile y la galleta, mordelón o gordes y enterados Cumbia, 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 pero qué Está mioma impresionante, cumbia, 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 cumbia Racha para guaras, guaras, el horno de la famosa anita Yo no quiero ver contigo, cumbia, cumbia, cumbia Ya llegó la mitad contacta, barros fantasmas, a parte los chulos y las dimas te valen Un saludo hace mucho, mucho amor Para vivir a Lucy Quiero que esta vez Te vengas a buscar No sé lo que pasó Que te vas a ver lo que vale Estás cambiando, estás caminando Y ahora que le falta pasarte Y por eso grande te vas Te vengas a buscar Y sin adiós Te vengas a buscar Hasta siempre mi amor Te voy a hacer Te vas a buscar Y no vuelvas más Te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a querer Y nunca probar Tu amor contaminado Tu amor desesperado Tu amor contaminado Esa noche noche no somos No se te olvide suscribirte a nuestro canal La Conquista Sonidera TV